Lo de Foster fue fenomenal, Teresa Parodi y Foster y obviamente, esta es la larga mano de la compañera, de la jefa, la jefa tiene una visión del mundo, es Cristina la que lo llamó a Foster para delinear todo esto. Es como dice Agustín Rossi, se puede hacer condición, pero liderazgo, y Cristina tiene los dos factores, conducción se puede hacer y es importante, pero Cristina ejerce el liderazgo, ve el mundo, mira el mundo. Por eso cuando yo escucho acá, otra vez, lo que Cristina en los 70, 1970, digo para no olvidarnos, que vieron que el movimiento montonero se militarizaba con esto, 40 años y ganó de tiempo para otros que todavía sigan hablando de la militarización y agarrar las armas y pavadas de esas. Hoy los liderazgos son los demás, Magandi, Mandela, las grandes masas, movilizar a las grandes masas por sus problemas y no una peleita de gente que agarre arma o no agarre arma. Este planteo me parece que está bastante agotado, me parece que está agotado con esas fotos donde aparece alguno dirigente con el futil ametrallador en la cabeza. No sirve más esas experiencias. Esa experiencia la podemos seguir discutiendo, pero es un balance en que estaban en los 70 algunas direcciones militares que insistían con esta revolución que servía como le sirvió a Israel con el jazma. Tiraban unos tiritos para matar a unas 40, 40 personas en Israel y Israel mató 2.700. Con ese escudo militar, Israel lo utilizó al jazma de Taquito y aplaudían los generales israelíes cada vez que llegaban los disparos del jamas. Así que, te digo, acá estamos peleando con estructuras cada vez más mundiales. Y sobre todo, compañeros, bueno, habiendo saludado a Ricardo y a esos monstruos que trajo, el 3 Ignacio Ramonet, Emil Zader, Linera, bueno, Linera es el gran chivo posible, compañero, no jodamos, es el gran chivo aplicado. El que gobierne a su mismo tiempo le está avisando a la oposición porque es necesaria oposición. La dialéctica entre ser gobierno y ser oposición, eso es Linera, compañeros, es el gran chivo posible. No es mucho hablar, es hablar y hacer. Las dos cosas al mismo tiempo, cosa que muchos de nosotros acá, digo que somos opinadores, pero hace poco. Digo, porque eso es contacto con los organismos regionales. Linera es una barbaridad. Realmente, reivindico, porque había 10.000 personas de las cuales los chicos los dieron como un curso de formación cultural. Los cursos que nadie podía dar, lo dieron Emil Zader, Ignacio, etc. Yo niego a Ignacio Ramonet, sea gallego. Los gallegos no pueden dar un monstruo como él, si tiene que ser barcelonés, catalán, por la cultura que tiene Cataluña. Niego que haya nacido en Galicia, niego. Así que se la voy a discutir si es necesario a Ramonet. La otra cosa, entonces saludo a Ricardo, pero saludo a la jefa, la gran jefa, la del liderazgo. No hay más allá de esto. Y él se está pensando por todos nosotros y no piensa solo 40 años para atrás, piensa dentro de 15 años. Por eso había tres generaciones, tres siglos en el otro día. El siglo XIX, el XX y el XXI, compañeros. Ya estaba el XXI también incluido en el debate acá, porque acá se estaba discutiendo el futuro, hacia dónde vamos, no solo en Latinoamérica, en el mundo, compañeros. Y atención, y atención con una cosa. La declaración del Parlamento Europeo de 310 votos contra 70 sobre el reaccionarismo, habla claramente que la derecha mundial europea y latinoamericana, y el Podemos y el Chiriza va a tener serios problemas de hacer lo que inició Néstor y Lula y eso, donde nos agarró una burguesía distraída en la década, al principio de la década del 90, la crisis también los involucró y le impidió realmente reaccionar ante este fenómeno de los Lula, los Chávez, los Néstor, etcétera, etcétera. Hoy la situación de los compañeros de Grecia, no para asustar, pero digo, va a ser mucho más complicada. La derecha europea se empieza a reagrupar, empieza a ver el fenómeno del populismo latinoamericano, el cual obviamente yo me incluyo, el populista de izquierda, y creo que va a haber una reacción muy dura en Europa y nosotros tenemos que fortalecer a los compañeros de Europa. Tenemos que fortalecer con toda experiencia y creo que esa iniciativa de Ricardo fue una de las primeras iniciativas para fortalecer a todos los europeos, para que los que vive Ignacio y ellos hagan actividades allá y como dijeron acá algunos compañeros y está muy bien, que se empece desde el público, que eso empiece a caminar por todo el país, empezando por las universidades y en segunda instancia se dan las situaciones por las escuelas. La otra cosa es la amenaza a Venezuela, que yo creo que después de la última reunión de los cancilleres, compañeros, lo que hizo la democracia, más que agarrar las armas, lo que hizo fue unicar una solicitada en New York Times pidiendo a Obama que en vez de agresiones pedir a Obama, eso fue la decisión de los cancilleres, que Obama retirara esta cosa. Hasta ahora no hay señales de vida, es llamativo, porque ya una cosa iba a ser una invasión que era fulminante y de repente hace 15 días y ahora vamos el día 11, creo que a Panamá y seguimos, ahí hay que seguir por la Nación Unida, tenemos el Consejo de Seguridad, tenemos que entrar en el Consejo de Seguridad, tenemos que llevar la Asamblea de Naciones Unidas, tenemos que avanzar en las instituciones, porque yo creo, como dijo Girotti, sí la movilización popular, pero sí la solidaridad entre estos estados, porque en el año 78, compañeros, cuando vino la plena huelga sojera, Evo pidió ayuda porque lo quería aportear a Evo, y entre Argentina y Brasil se juntaron y lo ayudaron, ¿y sabes lo que dijo Lula? ¿Y qué pretendían los industriales brasileños? ¿Que le mandaban de declarar la guerra a Bolivia? Claro, porque los industriales brasileños querían seguir cobrando, viviendo de gastos que mandaban casi gratuitamente los bolivianos, gracias a que hubo aumento de eso y un Lula lo reconoció, y esa es la solidaridad latinoamericana, se permitió parar la ofensiva de la derecha y Lula le contestó a la derecha San Pablo, esa derecha que ahora peligrosamente está irrumpiendo tres veces después del triunfo de Dilma y ya quiere la cabeza de Dilma, compañeros. Entonces hay una reacción que empieza a repercutir también en Latinoamérica y tenemos que estar muy atentos. Y última cosa, última cosa. Tomando, yo acá, si me permite Aurelio, Aurelio en una época cuando yo hacía chiste, un poco de humor, allá por el 2008, 2009, me dijo, no, mirá vos con tanto humor, voy a pasar por encima de Aurelio y le voy a plantearse la teoría del magnicismo. La adolescencia que dijiste, ya pasaste y ahora te quiero, quiero que me escuche porque te quiero responder. Esperá, esperá. Las ofensas que hiciste. ¿A quién, a vos? Más bajo, más bajo. Para mí, yo creo mucho de esos mangos. Bueno, está bien, eso está. Bueno, no vamos a empezar, dice más, menos. Bueno, déjame completar, después te doy el teléfono, sí. Yo lo que creo, compañero, que acá, la Aurelio Salgado sacó la teoría del magnicidio, inventaron la teoría del magnicidio, porque querés cobrar la póliza, esto está claro. Entonces, 6 millones de dólares. Pero, acá hay otro magnicidio también que hubo en Argentina en los últimos dos meses, el magnicidio de Sofovich. Lo de Nisman y lo de Sofovich lo dan de la mano. Lo de Sofovich se decía que estaba enfermo falso, que tenía bypass falso, que tenía dificultades para caminar en falso. Se acostumbró a dar una, también estuvo en Canal 7 con Menem y él dijo, o familiero como era, que había ido a su hijo, lo había puesto en Canal 7, pero así quedó Canal 7. Lo concreto es que estos dos personajes, el gobierno nacional, y siempre en términos de joda, se entiende, ¿no? El gobierno nacional tenía que haber, según la lectura de Arroyo Salgado y los familiares de Sofovich, declarado Día de Duelo Nacional, bandera media asta, etcétera, etcétera. Estos dos personajes se unifican en la lectura medio humorística de la figura que tenemos hoy, todos somos Sofovich, rodeados de chicas, todos somos Iman, donde aparecen chicas casi semidesnudas, rodeándolo, etcétera, etcétera. Bueno, habla de lo que era ese fiscal y lo que nos quiere contar la esposa. Compañeros, hay dos intervenciones.